El representante del presidente Iván, les agradecemos. Después de dos años de múltiples gestiones realizadas por las autoridades civiles y religiosas de la ciudad de Yurimaguas y los esfuerzos del presidente regional de Loreto, Iván Vázquez Valera, por fin se dio a conocer la licitación, elaboración del expediente técnico y ejecución de la recuperación del Templo Virgen de las Nieves, Catedral de Yurimaguas. Se ha lanzado. ¿Ya? La licitación para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra Recuperación del Templo Virgen de las Nieves, Catedral de la ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto, con un valor referencial de 3.941.137.20 nuevos soles. Por su parte, el obispo de Yurimaguas, Monseñor José Luis Astigarraga, se mostró agradecido por esta noticia. Gracias a la oferta del presidente de la región, que eso ha sido, a mí se me abrió ahí el cielo. Los católicos tenemos que seguir haciendo coletas y toda esta cosa para la restauración de todas las imágenes, de los cuadros, todo esto. La reconstrucción estará encaminada a restablecer la belleza arquitectónica de este templo. También está previsto reconstruir el muro de la epístola, que por mucho tiempo quedó eliminado por capillas de ladrillo. ¡Gracias!